Música Vive la vida ya sin meterte en el río Regala alegría pa' que disfrutes contigo Dejarte la envidia ya ver no es un buen camino Dejarte esos rodeos my friend que sean positivos Últimamente de nadie te puedes fiar Mala gente no viene de frente de repente estás Por detrás sin escrúpulos canallas Hayan donde los haya y vayas donde vayas los encontrarás No les sienta bien escuchar como sueno Y quieren arrastrarme a su cieno Son gente a la que la música no aportó nada bueno Y su sangre se ha convertido en veneno Suelen ser tímidos pasan inadvertidos Con saludos tínicos y me temen enfermos Tengo más que calados ya estoy acostumbrado Me pitan los oídos hasta mientras duermo Y lo bien que estamos lo bien que estáis Con la peña en el parque fumando maíz Hay culais que te vienen de Michael Knight Venga socio date una vuelta por ahí Había ya sin meterte en lío Regala alegría pa' que disfruten contigo Déjate la envidia ya verlo es un buen camino Déjate esos rodeos my friend que sean positivos Rompe las murallas de todo lo que te lastima Plantar cara al mundo es mejor con una sonrisa Dale ya tu alma al valor que se necesita Pa' sentirse uno mejor en plena armonía Tienen que vivir así para estar bien El bien estar va tras la calma y no lo entienden Tienen que criticar no importa a quien Siempre está en el aire ese odio que despiden Tu madre yo me molesta men No ves que esto es una fiesta ven Y a quien no quiera pasarlo bien Y a ese que Que le ven todos los pelos pa' ven Yo no cambio esto por nada ya desde luego Esta noche ya tenemos planes Y a tu fiesta van tipos con armas de fuego Aquí bailan las mujeres con los panes Y lo bien que estamos lo bien que estáis Con la peña en el parque fumando maíz Hay culais que te vienen de Michael Knight Venga socio date una vuelta por ahí Déjate la vida ya Si me das tres líos tío te lo digo de verdad Regala la alegría pa' que Pa' que disfrutes contigo y tu disfrutes con los demás Déjate la envidia ya ven Vale caminado primo ese no es el buen camino Déjate esos rollos my friend Piensa en verde siempre men Piensa en positivo Sierra No sé si me das tres líos tío She's so passionate and for me oder Aparta Real Laura Laura No sé si me da Laura Young Laura ibi Gracias.